Hola, soy Pablo Toledo, director académico del Diplomado de Retail Management para Proveedores y Detallistas de Unnegocios Universidad de Chile. Les voy a hablar a quién está dirigido este programa. El Diplomado de Retail Management está dirigido a ejecutivos que participan de la industria del retail y del consumo masivo. Tenemos distintos ejecutivos que vienen del mundo del retail, de los distintos formatos, supermercadismo, tiendas por departamento, farmacias, tiendas por especialidad, e-commerce y también especialistas en áreas tan relevantes como innovación, supply chain, logística, recursos humanos, marketing. La verdad que el programa lo que pretende es actualizar, refrescar conocimiento y entregar las últimas experiencias de lo que está pasando en el mundo del retail, sobre todo entre estos dos actores relevantes, detallistas y fabricantes. Si quieres conocer más del Diplomado de Retail Management para Proveedores y Detallistas visita Unnegocios.uchile.cl Unnegocios.uchile.cl Gracias.